No solamente de otra visión, sino aparte de la estética y para diferenciar, ya que Ciudad de Milagro, Patricia Heyman, Balneario y otros barrios, identificarlo. Aparte darle el nombre, mejora, mejora todo. Oh, sí, siempre todo lo que sea incentivo y obras de la municipalidad para el bien público es algo importante para la comunidad. Me parece muy importante porque realmente, bueno, yo hace pocos años que vivo acá y a veces la gente me pregunta y no sé. Y ahora con esto es muy importante. Así que yo que vivo acá en el barrio de la tradición, el nombre de todos los cantores y después otros barrios que no sé cómo se llaman. Así que me parece muy importante y lo felicito por hacer esto. Claro, por supuesto, me siento importante porque muchas veces yo necesito alguna cosa y me traen y no saben el nombre del barrio y andan preguntando por todos lados. En cambio ahora con el cartel vamos a estar bien, porque ya me está muy bien. Sí, la verdad que es muy lindo porque en realidad uno a veces anda perdido, no sabemos a dónde empieza un barrio, a dónde termina el otro. Y bueno, la verdad que está bien, está bien. Sí, es muy necesario eso porque mucha gente a veces no sabe dónde está parado, digamos, y anda preguntando qué barrio es y qué sé yo. Es muy lindo porque en realidad hay algo que es necesario y aparte los vecinos no necesitan también en sí a veces porque uno no, como te digo, a veces uno no sabe en qué barrio está parado. Y está bueno porque nunca hicieron eso, jamás, por eso hace ya 11 años que vivo acá y nunca vi que hayan pues carteles ni nada para identificar. Por ahí las personas vienen y se confunden, no sé dónde está el barrio, no sé, porque acá tenemos Solidaridad, Fraternidad y Gauchito Gil. Entonces se confunden, pero está bueno eso que pongan. Claro, sí, porque yo a veces pedía por Mercado Libre y me iban a dejar en otra parte porque no se guiaban esta avenida ni nada, porque no la conocen mucho, digamos. Claro, sí, mucho más porque no hay carteles, no sé si usted se ve, no hay carteles por ningún lado.